1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pero la cosa no acabó ahí mira nada más mira nada más esta fucking locura loco fui y me fui esta ocasión me fui en la segura, quise descartar todas las posibilidades habidas y por haber y tratar de sacar a ese chisui a sí o sí y se logró, se logró hermano se logró carnal, entonces tenemos a chisui, pero no nada más ahí loco, no nada más acaba ahí este rollo, mira nada más primero vamos a ver a este chisui mira vamos a ponerlo a level vamos a ponerlo a nivel loco, porque este ninja sí que sí, sí que se lo merece ahorita no pero más adelante cuando se queden sus avances ya tú sabes que este güey es una bestia es una bestia y tú dirás, no mames, cuántos cupones gastaste eres un nivel bajo no tienes mucho poder pues no vale verga nada, no te creas es una cuenta que ahí es una secundaria de las que tengo que ahí tenía un poco rezagada que poco a poco la he llevado jugando muy, muy, muy y muy tranquilamente de hecho al principio la tenía un poquito arrumbada pero después le empecé a meter caña a jugar tranquilamente ya sabes, ya sabes cómo es uno bien relax este juego se lo toma tranquilo divertido como debe ser y mira, mira nada más ¿tú qué crees? esto no nada más acabó ahí Chisui no nada más quedó ahí gasté ahorita vas a ver cuántos cupones gasté para sacar a este Chisui déjame te cuento brevemente estaba tira y tira estaba cenando güey estaba cenando tira y tira en la última tirada después de 23.500 cupones ¡pum! perro, me sale Chisui Susano en la última tirada pero no acabó de ir la cosa güey mira, mira nada más aparte como no había reclamado las cajitas de ese maniquí bueno, yo las había reclamado pero no las había abierto las abrí y mira ¡pum! ¡no mames! lo recluté pero, pero, pero esto no acaba ahí no acaba ahí si tú te fijaste gasté 23.500 cupones ¿cuánto? para el maniquí completo me faltan 1.500 según yo lo puedo lograr entonces me faltan me faltarían por reclamar 60 fragmentos de Madara Edo Tensei ¡no mames! o sea, me traje a Chisui me traje a Madara y a Madara no lo tenía más aparte lo voy a subir a 4 estrellas fácil subo de nivel a 60 saco sus avances y queda ¡mamadísimo! yo sé que vas a decir ¡ah güey! no mames no tienes mucho poder pues sí me la llevo tranquilo ya sabes que yo me la llevo tranquilo invito a que hagas lo mismo que juegues primeramente como tú quieras tranquilo pero mira este equipo es un equipo monstruo totalmente mira vamos otra vez me faltan 1.500 cupones para completar el maniquí completo y mira ¿cuántos fragmentos? no me acuerdo cuántos fragmentos que de Madara reclamé pero me faltan todavía 1.500 para sacar 60 fragmentos más de Madara Edo una locura total ¿sí o no carnal? esta es una locura total mira nada más Madara Edo reclutado Chisui reclutado yo sé que para Chisui necesitamos subirlo a 4 estrellas ese ya va a ser otro boleto va a estar bien un cabrón pero que más adelante tenga otra otra oportunidad y tal vez junto otra vez cupones ¿no? y lo pueda subir a 4 estrellas pero de momento Madara Edo Palomita lo voy a subir a 4 estrellas si o si me cueste lo que me cueste sacrificé poder si chingue su madre sacrificé poder me la llevo tranquilo y Sasuke ya lo tengo 4 estrellas tengo aquí varios ninjas de 4 estrellas que pues levemente me lo ha ido subiendo entonces vamos a ver qué es lo que pasa más adelante si ese Chisui Susano logramos subirlo obviamente Free Free ya sabes Manco Free ya sabes ya sabes de cajón a 4 estrellas y una más ahí sacar sus avances pero sabes que yo me considero que no tuve suerte no no tuve suerte porque de casi después de mira me dieron esto de poder pero no no compensa lo que hubiera hecho por comprar banderas pero después de 23500 cupones a comparación a comparación de algunos compas que tirada gratis si tú eres de esos afortunados que tirada gratis o incluso que le salió dos veces o con 2000 cupones déjame lo que quita comentarios si usaste que las mamadas de las coordenadas una cosa de esas dejame en la cajita de comentarios porque yo fui fui al puente tenshi pero la verdad yo no creo que sigo aunque yo me salió ahí todo lo que quieras yo sigo diciendo que eso no existe son para mamadas acá abajo y bueno lo voy a dejar aquí unas pequeñas arenitas platícame cómo te fue si gastaste en esta ruleta si me preguntas a mi te lo recomiendo si vas por niñas si si vas por poder en el pastel no se hace carnal entonces esos son mis comentarios y esta es una locura que he hecho entonces creo que salió bien que tal que opinas sin nada más que decir espero que te guste este video totalmente free ya sabes una meta más totalmente free cuídate usa cubrebocas lávate las manos y no te mueres 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 lo sub那麼 en triple Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.